Veamos un segundo ejemplo. Resolver la siguiente ecuación. Y vamos a tener que y2' es igual a la raíz cuadrada de 1 más y'. Muy bien. En este caso, nosotros podríamos decir, ok, no está el y', o sea, no está el x, no está el y, puedo yo hacer el cambio, y' es igual a un y. Pero aquí vamos a usar lo siguiente. Multiplicamos por el siguiente factor integrante, mu, que va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más y'. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener, luego de esto, lo siguiente. Al momento que lo multiplicamos, tenemos y2' sobre la raíz cuadrada de 1 más y'. Y aquí obtenemos un 1. Ese 1 lo pasamos aquí, menos 1. Voy a dividirlo entre 2 igual a 0. Entonces, esto que está acá, esto que está acá, así como está, nosotros podemos escribirlo como la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de 1 más y'', menos x medios. Igual a 0. ¿Está claro? Es decir, cuando yo derivo esto, obtengo esto que está acá. Por lo tanto, nosotros vamos a tener de que la primera, esta es la primera integral. ¿Está bien? Entonces, raíz cuadrada de 1 menos y'', menos x medios, es igual a un c1, que por comodidad le pongo aquí 2. Primera integral. Es decir, cuando podemos llevarlos nosotros a una forma de diferencial total, encontramos la primera integral. Ahora, despejo el y'. Y' es igual a un cuarto, x más c1 al cuadrado, menos 1, de donde, integrando, nosotros obtenemos finalmente, y' es igual a 1 sobre 12, x más c1 al cubo, menos x más un c2. Muy bien. Ahora, nosotros hemos perdido una solución acá. ¿Está bien? Hemos perdido. Entonces, tenemos nosotros que analizar si es que esta es solución. Es decir, cuando y' más 1 es igual a 0. Aquí nosotros obtenemos que y es igual a menos x más una constante. Entonces, ¿esta es solución? Sí, también es solución. Está claro, porque hace esto igual a 0 y la segunda derivada de una función lineal es igual a 0. Es decir, la solución total incluye esta más esta, que viene a ser menos x más c, que no está contenida acá. ¿Está claro? No está contenida acá. Entonces, nosotros tenemos que arreglar, siempre tenemos que analizar cuando usamos un factor integrante, si es que esto es necesario. ¿Está claro? Ese es nuestro segundo ejemplo. Gracias. Gracias. Gracias.